de la Comisión Electoral, que nos haga favor de darnos un informe para que ustedes tengan todos los datos de primera mano. El Consejo Directivo del Centro Empresarial, liderado del Paral, Chihuahua, Coparmex, designó la Comisión Electoral compuesta por cuatro escrutadores y un presidente, quienes cedieron la planilla para el Consejo Directivo 2019-2021, resultando ganadora la planilla que se encuentra integrada por las siguientes personas. Presidenta, licenciada Irma Alejandra Pérez Molina, vicepresidente, ingeniero Javier Ángel Castañeda, vicepresidente, el ingeniero Carlos Garza Muriel, como secretario, ingeniero Jesús Benito Franco Grajeda, prosecretario, el ingeniero José Aranda Valencia, tesorera, licenciada López Belén Rico Barraza, protesorero, el ingeniero Jorge Chávez Franco, como comisaria, a una servidora, a Graciela Chávez Maldonado, y como consejeros, los ingenieros Santos Alonso Betrán, Carlos Rafael Sáenz Jurado, licenciado Pedro Luis Pizma Luis Muñoz, el ingeniero Antonio Rivera Valdés, el ingeniero Marco Antonio Gámez Torres, el señor José Antonio Manuel López Herrera, el ingeniero José Luis Sosa Tarín, el cirujano dentista Marco Loya Deister, el licenciado Josué Alonso Pache Contiveros, la licenciada María Consuelo Chávez Rico, el licenciado Alfredo Maya Duarte, y la maestra Miriam Rocío Arras Paez Arras. Los socios manifestaron por unanimidad su ratificación de la elección que se llevó a cabo mediante la boleta electoral.